La que te dijo que un vacío se llena fue una otra persona, te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no sé, pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste, no igual no voy a Lo que ella no sabe que tú palías, me está leyendo toda la historia Fede que fue, no fuiste muy clagadito, quise ir buscando un helado Si sabes que errores no repito, y esto no iba a volver Que por un hombre no compito, estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Vilo que tu novia me tiró, y si no da ni rabia yo me río, yo me río Yo tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi note, haciendo dinero como deporte Y mamó la cuenta en los shows, el parking y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, si te notas no sé, espérame ahí, que yo soy idiota Si te olvido que estoy hoy no traes, que te quedo blanda en la bichota Me ve que fue, no pues que muy tragadito, que estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Y esto no iba a volver, que por un hombre no compito Estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Vuelve contigo, me lo he hecho, era la mala suerte Porque ahora la bendición no hay mucho Y ni quiere volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estar feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me gusta todavía Dándole que fue, no pues que muy tragadito Que estoy buscándome el lado, si sabes que yo ahí no eres no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tienes buena mano y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo bebé Te coge, mami Tú debes te coger Barranquilla me da yo Abranquilla me da yo Dile adelantador Hoas Vídeo Yo Quir